Mirasol que arribó a la doctora de Valencia y escribió una noticia, una noticia que será importante a su, es nominada Ballena Mayor y Facil de Valencia del año 2013. ¿Qué cursos estudias en la casa? ¿Qué? ¿Qué cursos estudias? Técnica de primaria. Muy bien, muy bien. ¿Qué son para tus padres? Pues uno, una fiesta económica que es de cursos de Valenciano. Bueno, vamos a volver. Vamos a volver. Y nos bendice, que es el poder de la sala, para poner en tres ataques de esta casa, de las mejores y para visitarse, de los nomes, de la policía de las usuales y para no poder hacer la reparación y demás, porque es porque aquí es para hacer el acto de la meta. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¡Venga Maricarra Rosa!